A cuatro meses de que empiecen las fiestas carnestolendas, el Comité del Carnaval de Veracruz dio inicio de manera oficial a los trabajos de organización y preparación de la máxima fiesta de los veracruzanos. Ante diversos medios de comunicación, el comité presentó el logotipo, lema, personajes y canción del Carnaval de Veracruz 2015, el cual se efectuará del 10 al 18 de febrero. El logotipo de esta edición del carnaval se destaca por resaltar uno de los elementos carnestolendos más representativos, mismo que está conformado por grupo de figuras en diversos colores, integrando en él el número 91, representativo de la edición del Carnaval 2015, resaltándose a la vez el lema característico y descriptivo de nuestra fiesta como lo es, con orgullo, tradición y alegría. Para esta edición hemos seleccionado una canción que lleva por título, En esta tierra mía, interpretada por Gina Rivera. Con orgullo, tradición y alegría, es el lema que llevará la edición número 91 del Carnaval, en la cual se contempla la modificación de los desfiles, comparsas y coronaciones para un mayor disfrute de los asistentes. Habrá dos coronaciones, una de reyes infantiles y otra de reyes adultos. Tendremos seis desfiles por el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Realizaremos un solo desfile por día a las 5 de la tarde, los días viernes, sábado, lunes y martes, en tanto que el domingo habrá dos desfiles, uno a las 10 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. Para los desfiles hemos logrado un importante cambio a través de la fusión y evolución de las comparsas, bastoneras y batucadas. Por cuanto hacen los carros alegóricos, este año presentaremos nuevos diseños con gran avance, tecnología, efectos y colorido. En materia turística, se prevé el arribo de más de un millón de visitantes y una derrama económica superior a los 250 millones de pesos. Así estamos pronosticando más de un millón de participantes, una ocupación hotelera probablemente del 90% que en el fin de semana podría llegar al 100, cerca de 50.000 cuartos noches, 25% en alza de consumos en restaurantes y 20% arriba en ventas de negocios locales. La derrama que estimamos será muy próxima a los 250 millones de pesos. En próxima semana se dará a conocer el operativo de seguridad, el elenco artístico y las convocatorias para Reyes y Corte Real que estará participando en el Carnaval 2015, el cual es considerado el más alegre del mundo. Con imágenes de Julio Ramón, Javier Madrigal, Más Noticias.